¡Suscríbete al canal! Yo por tu querer he soportado mil cosas Yo por tu querer he soportado mil cosas Incluso cuando me odiabas, no sé si me soporta más Incluso cuando me odiabas, no sé si me soporta más Pero ya me he dado cuenta que tu amor no vale nada Pero ya me he dado cuenta que tu amor no vale nada Porque cuando yo salía, como otro ya me engañabas Porque cuando yo salía, como otro ya me engañabas Faustino Ojeda y Edgar Ojeda, un solo sentimiento Con la humildad de siempre, inspiración y sentimiento Yo por tu querer he soportado mil cosas Incluso cuando me odiabas, no sé si me soporta más Incluso cuando me odiabas, no sé si me soporta más Pero ya me he dado cuenta que tu amor no vale nada Pero ya me he dado cuenta que tu amor no vale nada Porque cuando yo salía, como otro ya me engañabas Porque cuando yo salía, como otro ya me engañabas Si ella te engaña, déjala ir Como el bombón ya llegará, como el bombón ya llegará No vale nada, desaferrarse Este cariño mejor será No vale nada, desaferrarse Este cariño mejor será Para el ingeniero César Vázquez ¡Gózalo, gózalo!